Está tevia, viejita. Sí, viejita. No hace falta, es que cada vez que me ves te vayas, ¿eh? No, no me estoy escapando. Lo que sí, si no tenés nada que pedirme, prefiero no tenerte cerca. No te molesto. Entonces renunciá porque yo vivo en esta casa y vos trabajás acá y me vas a ver siempre. Te repito, Ana, ¿te hace falta algo? ¿Te ayudo en algo? Que me trates bien, eso. Que te trates bien. ¿De qué estás reído? De vos, pero de vos. Realmente, sos muy infantil. ¿Qué es este jueguito cuando estamos solos? Me adorás, me querés y cuando estás tu novio me tratás como una porquería. ¿Me estás tratando de falsa? No, te digo la verdad, las cosas como son. Hola. Hola, ¿cómo estás? Bien, ¿y vos? Bien, ¿todo bien? Por si la ves allá, quiere decirle que la estoy buscando. Sí, claro. Como tiene la servilletita, ¿no? ¿Eh? Nada. Te estaba buscando. Sí. El tema es que si Ana se entera de todo esto, se va a dar cuenta que le mentí y es probable que me deje. Es bueno, sí. El tema es que si Ana me deja, ¿cuánto tiempo pensás que puede tardar Rafael en golpear la puerta de su cuarto? Y me ponés el tema que me gusta, el que te pedí. Es el de... Sí, ¿me lo ponés? Sí. Y yo ahí me paro y le regalo la cadenita a Victoria. Y le digo que la amo y todo. Es como una novela hermosa. ¿Estás seguro? Mirá que va a estar todo el pueblo acá, ¿no? No, sí. Bueno, la idea es esa que todo el pueblo se entere también, definitiva. Me siento un chiquilín, es ridículo, porque te quiero decir algo y no sé cómo decírtelo. No me animo. Eso es lo que me cuesta. Decime lo que quieras. Bueno, ahí voy, ¿eh? En realidad lo que te quiero... Decime. No, no, no era importante. Era con... Nada, nada importante. Nada importante. ¿Estás bien? ¿Qué pasa? Quería... hablar con vos. Quería decirte... que nada, que estoy un poco cansada y que si querés vos tomar algo conmigo, ¿tenés ganas? Sí, claro que quiero, tengo ganas. ¿Estás bien, segura? Sí, tengo ganas de estar con vos, nada más. Bueno. Yo acá estoy. Bueno, quédate conmigo. Bueno.